¡Hola madridistas! Porque ustedes lo pidieron, aquí lo tienen, las mejores videoreacciones del Real Madrid contra el Chelsea, vividas, por supuesto, sufridas por los culés. ¡Venga, empezamos video! Bueno, madridistas, empezamos precisamente con estas videoreacciones. Primero que nada, vamos a ver y a decir nuevamente que nuestro Real Madrid está a tres partidos, prácticamente tres partidos, cuatro partidos, y lo vemos también, de una nueva final, o bueno, de poder ganar al número 15. ¡Venga, somos el Real Madrid! Y que podamos con esto y mucho más. Y después, vamos a divertirnos un rato, porque el Real Madrid no solamente da alegrías, también nos da alegrías de otras maneras, haciendo sufrir un poco a los queridos aficionados culés. En este caso, empezamos por el chiringuito, por supuesto, es que lo de Cristóbal Soria y de J. Jordi, J. Jordi, no tiene desperdicio. Ya también hemos visto los tuits que pone J. Jordi, diciendo que el Chelsea es poco más que nada, o sea, que de Timbuktuo, el peor equipo de Timbuktuo donde sea, pero es que es en serio que vamos a seguir creyéndole a este payaso. Vamos a ver las reacciones, que ¿para qué me estoy tardando tanto? ¡Venga, empezamos! ¡Ahí aparece! ¡Ahí está por el ejército! ¡Ahí aparece, mira! ¡Venga! 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 ¡Venga, J. Jordi! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Miren! ¡Ahí aparece! ¡Ahí aparece, mira! ¡No sé nada de este cuero! ¡Venga, J. Jordi! ¡Me voy! ¡Mirad, a ver, a ver! Bueno, Balboa, que parece más también anti-Vinicius que si fuera J. Jordi. ¡Vean la cara de J. Jordi! De verdad, esa cara es de un miedo de, oh, estos van a hacerlo otra vez, estos van otra vez por la 15. A ver qué discurso me preparo. Vamos a ver. ¡No sé nada de este juego! ¡No sé nada! ¡El del Real Madrid! ¡Carin, carin, 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 carin! Y el maestro de Alessandro, que ya aparece, desde que se fue Messi y el Barcelona, se volvió el más madridista de todos, el maestro de Alessandro. ¡Ven, se va! A ver qué dicen ahora los internautas. ¡Ven, tío, martillo! La ruptura por el eje de Dani Carvajal, balón interior. ¡Vinicius para el remate! ¡Ven la cara de J. Jordi! ¡La cara de J. Jordi es un poema! ¡No atrapa, Quema! ¡Queda suelta para Cabin! ¡De madres al cielo! ¡El cielo de Karen! ¡El cielo de Benzema! ¡Real Madrid, Zona, Chelsea! Se está comenzando a quitar la del Chelsea y poniendo la del City. ¡Perfecto! ¡Que Vinicius da miedo, tú! Este chico ha mejorado tanto, tanto. Esta, yo creo que está superando ya Mbappé. Porque hay gente que confió. Gracias por decir cosas, por lo menos, un poco más coherentes. Gracias, Pedrerol. Creo que está por encima de Mbappé. Que sabemos que eres un chiste, pero de todas maneras, gracias por empezar a vender un poquito las cosas. Fé, me da miedo. No, hombre. Ahora mismo, hoy. A lo mejor. Mbappé que está viendo el partido en casa. La pastilla. Mbappé que está viendo el partido en casa. La pastilla. ¿En qué partido juega Mbappé? La pastilla. No, Cristóbal Zona debe estar ardiendo hasta lo que no. Porque después de criticarlo tanto a este niño y que le está dando estas clases. ¡Qué locura! Sí, ya. ¿En qué partido de Champions juega hoy Mbappé? Cuidado, cuidado. Cuidado, Enzo. Mbappé está viendo el partido en casa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Caray, Jota Jordi! No puedo creerlo. ¡Epa! ¡Roja! ¡Penalti, no! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Es roja! ¡Esa es roja! ¡Es roja! ¡Tiene que echarle! ¡Claro! ¡Tiene que echarle! ¡Roja Chilwe! ¡Roja Chilwe! ¡Justísima! ¡El último! ¡Redcar! ¡Redcar! Sí, sí, Jota Jordi, sí, es roja porque era último hombre. ¿Cuál va a ser tu pretexto, por favor? Para Ben Chilwe le agarra a Rodrigo cuando se iba solo. Es una roja de libro la que acaba de ver Chilwe para el Chelsea. Se ha quejado. No, es falta táctica. Se ha quejado más Jota que el jugador. Sí. No hay opción de jugar la prensa, nada. Roja de manual. Roja de manual. Que estoy harto. Es lo único que tengo que decir. Pero la culpa no es de... No hay opción de jugar la prensa, nada. Roja de manual. Roja de manual. Que estoy harto. Pero es roja o no roja. Que estoy harto. Es lo único que tengo que decir. Pero la culpa no es... Es de imaginación, no se le ven rojitos los ojos a Jota Jordi. Es roja, es roja, es roja. Roja de manual. ¡Tiro a puerta! ¡Asencio! Marco Asensio dándome una y otra vez cachetadas con guante blanco. Asensio, por supuesto que sí, cállame la boca uno y más días. Maldito, te amo. ¡Amo a Alfredo! ¡Amo a Alfredo! ¿Cómo fue el gol? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué, qué, qué? Esa boquita, esa boquita, Jota Jordi, ¿qué? ¡Marco Asensio! ¿La que me parió, qué? ¡Ja, ja, ja! ¡A los 73 de partido! ¡La zurda que nunca falla la zeta! ¡La zurca! ¡La zurda letal del Balear! ¡Después del saque de esquina! ¡Ay, qué zurdazo de Marco Asensio! ¡Pelota! ¡Al fondo! Pero yo quiero ver a Jota Jordi, también a Cristóbal Soria. ¿Por qué no me pasa? ¡Minuto! ¡73! ¡Marco Asensio! ¡Real Madrid 2-8-8-0! ¡Otra vez! ¡Anchelotti es un fenómeno! ¡La cara de Jota Jordi! ¡Eso! ¡Vete sacando la del Chelsea ya y ponte la del City! ¡Venga! ¡Hace un cambio y siempre sale bien Anchelotti! ¡Porque ha gestionado! ¡Jota Cristóbal! ¡Esto ya! ¡Fue la gota que derramó el vaso! ¡Vamos a ver la salida de Jota Jordi y Cristóbal Soria! ¡Ya estos dos no tienen vergüenza! ¡No sé si lo manda Pedrerol a que se bajen y sumillen tanto! ¡O si de plano esto es verdad! ¡Es que qué vergüenza, en serio! ¿Dónde vais? ¿Pero dónde vais? ¡Aposo laboral! ¡Cuando para el Barça no vienes! ¡Aposo laboral! ¡Aposo laboral! ¡2-0 eh! ¡2-0! ¡Un pie en semifinales! ¡A la décimo quinta eh! ¡A la décimo quinta! ¡No está mal! ¡No me llamo ya! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Vete a qué? ¡A un décimo! El Barça le toca al Bayern, le toca al Inter y al Madrid le toca siempre los dos malos. ¡Sorte que vendrá Guardiola y os va a poner! ¡Guardiola! ¿Pero que estáis enfadados? ¡A la Guardiola dónde va a poner! ¡Al Barça le toca al Bayern, le toca al Inter y al Real Madrid! Por favor, que no pudieron ninguno de los dos de que andan sacando pecho a Nergúmeno. Bueno. ¡Qué vergüenza! Bueno, luego vamos con este amigo culé también. No lo conozco, por supuesto, mi máximo respeto. Encontré tu reacción. Fuerte abrazo, crack. Pero bueno, creo que desde todos fuiste el más sincero, el más mesurado. Después vamos a ver lo demás, ¿no? Por allá vieron buco, la pelota al Tokemon. No hay nada. Pero es que lo mejor son las caras. Pues nada, pues ya, otra vez. Otra vez a comer. Me voy otra vez a mi cuevita. Insisto, no con él, sino con muchos otros. No te conozco, pero bueno. Es que es la cara de siempre, de la mayoría. Es lo que hay. A mí como Asensio no me dan más cuentos, chico. ¿Tiene un disparo, bro? Madre mía, Asensio. Nada. No me jodas, tío. Qué disparo, Asensio. Hombre. Creo que ni yo, creo que ni yo a la vez tanto Asensio como este amigo culé, ¿eh? Bueno, nada, gente. Final del partido. Real Madrid 2, Chelsea 0. Partido claro de Madrid. Chelsea casi no creó nada. Al principio de la primera parte, al principio de la segunda parte, ya más nada, creo. Y es Madrid que creó varias jugaditas ahí. Hubo una que se le quedó sola ahí a un disparo de Vinicius. O sea, que se le quedó sola a Benzema. Iba adentro. Y la otra un gol. Omitió la parte del pase de Carvajal. La pelota llegó como por generación espontánea, como si Dios hubiera bajado. Toma la pelota, viene y déjala a Benzema. Omitió el pase de Carvajal nada más. Un caso de Asensio con una jugada preparada que vaya pegada tiene Asensio. Nada, gente. Queda por ver en la vuelta. Tiene buena ventaja en Madrid. Lo malo que no va a jugar en... Bueno, que ya jugaron en su estadio. Ahora le toca el Chelsea jugar en su estadio. Pero no creo que sea el problema para Madrid. Así que yo ya diría que Madrid está en semifinales. Así que, gente, si notó la reacción, dejen su me gusta. Y ahora vamos, y ahora vamos, pongo un guardiola, por supuesto. Y luego vamos con este, ¿eh? Este sí, este sí de repente me cae muy mal. No lo conozco tampoco, pero es que sus reacciones son muy... De demeritar muchas veces al Real Madrid, pero de lo mal, a la mala, ¿me entienden? Se tiró, se tiró, Vinicius, se tiró. Ahí van a salir todos abajo a comentar de Vinicius que hace dos años los madridistas no le gustaba a Vinicius y ahora sí le gusta todo. Le da risa, lo mismo que con Benzema. Sí, amigo, claro que sí, por supuesto. ¿Quién es Lewandowski? Les vuelvo a recordar. ¿Quién es Lewandowski? Decían. Vinicius, la realidad es que en el uno contra uno es muy rápido. Y luego viene. Es muy rápido. Además, como está bastante joven, entonces todavía tiene esa velocidad de un chico de menos de 30 años, o un chico de menos de 25 años en este caso. Es muy, muy rápido. Y por ahí siempre se estabiliza. El Chelsea tiene que estar muy pilas. Yo te digo de nuevo, repito, no veo al Chelsea pasando esta eliminatoria. O sea, me duele decir eso, pero no veo al Chelsea pasando esta eliminatoria. Yo creo que el verdugo del Madrid va a ser semifinales. Ese sí. Y si el Madrid... Eso. Y si no, y si no ya, y si no a ver quién nos lo elimina, ¿no? Porque si no, Dios, Dios, nos vamos a tener que tragar una 15. Pasa de semifinales, el Madrid es campeón. Porque los dos equipos más fuertes de todo el torneo que le pudiesen ganar al Real Madrid son el Bayern Múnich y el Manchester City, que son justamente los que van por la línea de esas semifinales. ¿Ya ven por dónde va la guinda? O sea, el Chelsea no. El Chelsea en un principio estaba ahí nada más, y ahorita parece más o menos que un monigote que pusieron por ahí. El Chelsea es un equipo ahí cualquiera. Un equipo de lo que sea. El Chelsea no era la esperanza, es el City. Si es que llegamos a pasar del City, ojalá tocó madera, porque así sea y que ojalá podamos pasar a la final de la Copa de Europa, ojalá que sí. Tocó madera, insisto. Pues van a decir ahora que el Milan, el Inter, o quien llegue, es el mejor equipo, por supuesto. O que es mejor equipo y etcétera. Primero, si es que llegamos a ganar, no es que era poco menos que un mindunde que iba pasando por ahí, lo pusieron a jugar ese torneo. Pero ya saben por dónde va la cosa. El que gane ese partido, o el que gane de esos cuartos de final, entre el Bayern Múnich y el Manchester City, que en este momento el City tiene la ventaja del 3 a 0, pues el que gane de esos cuartos de final, es el verdugo del Real Madrid. Es lo que pienso. Gol. Gol. ¡Ay, la puta! No puede ser. ¡Ay! ¡Ay! Los dejo disfrutarlos. Es que este Chelsea no tiene nada. No tiene nada el Chelsea. Ese equipo azul, ¿quién es? Gol de Benzema. Y es más, la asistencia creo que es de Vinicius. Tengo que ver la repetición. Pero de verdad es que este Chelsea es... Este Chelsea lo que va a hacer es puro... Esta video de reacción lo que va a hacer es puro sufrimiento. ¡Ah, qué bueno! Bien lo de Vinicius, ¿ah? Bien lo de Vinicius ahí. Ese es el jugador más desequilibrante del Real Madrid. De Vinicius. Y provoca que ese remate de Asensio no llega. Gol de Avensenio. Un gol de un tiro libre, imagínate. O sea, como si estuvieses jugando los niños de cuarto y quinto grado que te hacen un gol de tiro libre. Te agarran mal parado. De por sí tienes 10. Bueno, ¿recuerdas a quién le hicieron un gol de tiro libre y prácticamente vergonzoso? Sí, el Liverpool al Barcelona. Venga ya, también. Madurar un poquito, por favor. ¡Qué desastre! ¡Ay, carajo! Uy, se salvó el Chelsea para el 3 a 0. Benzema por encima del travesaño. Ya en los minutos de reposición, por Dios. ¡Madre mía el gol! ¡Madre mía el gol! El Chelsea es una mierda, tío. El Chelsea no sirve para nada. No sé qué hacen Champions, tío. ¿Qué gol es este? Si están perdiendo 20 balones en 5 minutos. ¿Qué gol es este, tío? El Chelsea no da para nada el Chelsea, tío. ¡Madre mía el gol de Asensio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Cómo los queremos, culés? ¿Cómo los queremos, verdad? Por toda la esquina. Entró, 2 minutos y golazo. Golazo. Es que el Chelsea es fatal. El Chelsea es malísimo. Yo no sabía que el Chelsea era tan malo. Lo veía en algunos partidos de Premier, pero... No, pues entonces no opines y digas que el Chelsea es tan malo. El Chelsea hace dos temporadas fue campeón de Europa. Entonces, tener un poquito más de criterio de estar viendo a los equipos de Europa también, te abre un poquito el panorama. No digan simplemente que el Chelsea es malo, porque J. Jordi dice que el Chelsea es malo. ¡Venga, ya! Lo que estoy viendo ahora mismo es que es malísimo. Ni siquiera así en el partido de octavo de final. Contra el Dortmund, no era así este Chelsea. ¡Hasta, amigos! Gana el Real Madrid 2 a 0. En mi predicción me había dicho que ganaba 3 a 0. No le he acertado, pero estuve muy cerca, la verdad, otra vez. El partido ya está definido, pero en la vuelta no va a cambiar nada. El Chelsea juega horrible, no va a cambiar los goles. Tuvo unas cuantas, las del final de la que se cayó la cosa. 2 a 0, yo creo que el Madrid ya lo tiene resolvido. Encima que no va a jugar en la vuelta algunos jugadores del Chelsea. Muy complicado lo tienen. ¡Voy con Chelsea, chicos! ¡Vamos con la cerecita del pastel! ¡Venga, vamos con Mancuer! Y por supuesto, su esposa, en Cier, ¿qué tanto queremos? Evidentemente que voy con el Chelsea. Evidentemente que voy con el Chelsea. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro, Benzema! ¡Siempre Benzema! ¡De verdad! ¡Siempre Benzema! ¡Que pa' que no sé qué hace! ¡Ah, no, hombre! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Con esta gente! ¡Siempre lo mismo! ¡Estoy en 2022! ¡Otra vez! ¡Mi vida es un bucle! ¡Es increíble, hombre! ¡Venga! ¡Ay, querido Mancuer! ¡Vambé, mira qué! ¡Mira! ¡Qué espectáculo! ¡Anda, anda, 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 hombre! ¡Qué espectáculo! ¡Siempre lo mismo! ¡Estaba claro! ¡Pero qué siempre es lo mismo! ¡Anda, quepa! ¡O qué! ¡Ese que cogerla, hombre! ¡O qué! ¡Anda! ¡Oh, oh! ¡Curtois a los cojones! ¡Es lo mismo que hace un año! ¡Menzema y Courtois amargándome la vida! ¡Mira qué paradón ahora! ¡Joder, macho! ¡Míralos! Tener a los mejores Cosa mala, de verdad Es que cometen errores que yo no entiendo, ¿eh? Mucho fichaje Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bueno es el cabrón! ¡Pero bueno! ¡Fútbol! ¡¿Qué fútbol?! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Sigan! Van a tener Asensio, el típico gol desde fuera del área Y gol por la escuadra ¡Pum, pum, pum! ¡Venga, Mancuer! ¡Gracias! ¡Gracias, Mancuer! Por predecir Mancuer Nostradamus ¡Nostradamus, venga! ...cuadra o alguna cosa de él Es el típico día donde Asensio marca un gol por la escuadra Bueno, pues sale Asensio Se viene el gol de Asensio Y entra Rüdiger, que capaz también hace un gol de cabeza ¡Hásela! En algún córner o algo, porque eso es increíble ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Asensio! 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 ¡Lo dije! ¡Sigan de gol! Ni yo confío tanto en Asensio como Mancuer Mancuer, gracias ¡Hombre! ¡Sale Asensio y al minuto marca gol! ¡Por favor! ¡Es increíble! ¡Bien, Asensio! ¡Bien ganándose la renovación! ¡Es increíble, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Antes lo digo y antes marca! ¡Me joda! Asensio ¡Con su zurdita, eh! ¡Con su zurdita! ¡No, no, hombre! ¡Lo dejan disparar ahí! ¡Le pasó alguien por debajo de las piernas! ¿A quién fue? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Y falta el gol de Rüdiger de cabeza! ¡Casi! ¡Ojalá! ¡Hubiera estado buenísimo! ¡O la cantada de Kepa o algo de eso! ¡Te quiero, Mancuer! Final de partido, chicos. Madrid 2, Chelsea 0. El Chelsea, sinceramente, no fue rival. Creo que Madrid ha sido superior. Y creo que 6-6 en semifinales. Sinceramente. Bien, ahora vamos a quitarnos las del Chelsea y nos ponemos las del City, por favor. ¿Tú estás intentando hacer tu gana correspondiente? No, no, no. No, no. El titular es que el Madrid está a cuatro... No, a tres partidos de otra final de la Champions. Y yo me quedo con ese comentario. Madridistas, yo me quedo con ese comentario final de Mancuer. Estamos a tres finales de una nueva final de Copa de Europa. Cuatro, espero, primeramente Dios, de una nueva Champions, la número 15. Madridistas, confiemos hasta el final. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó este tipo de videos, no duden en apoyarme con un like o un comentario, porque eso me ayudaría muchísimo. Estamos en algo muy importante, en un cambio muy importante en el canal. Entonces, por favor, apóyanme muchísimo. Suscríbanse los que llegaron hasta el final. Y bueno, sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más Madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!